De regreso a su espacio, la receta médica de la Z, salud y belleza. Y nuestro tema de hoy es, bueno, la búsqueda de la juventud, la búsqueda de la juventud, todo el mundo quiere ser joven. Y Katherine estaba abordando el tema y nos paramos como a los veinte, donde uno empieza ese, esa, quizá ese despertar, ¿Verdad? Y nos encontramos con muchos tropiezos en esos veinte, pero antes la doctora Alvarado quiere hacer una puntualización científica médica. Sí. Eh, para, para centrarnos a nosotros aquí en cabina. La doctora Alvarado quiere hacer una puntualización del envejecimiento, doctora. Sí, bueno, el envejecimiento celular es un un mecanismo multifactorial en el que intervienen múltiples factores. No solo está determinado cronológicamente por nuestra edad, sino también por el consumo de algunas sustancias como el tabaco, eh, la alimentación, la exposición a la redacción solar, entre esto cabe mencionar lo que es la teoría de Harman de los radicales libres, en la cual establece que que los radicales libres son eh moléculas eh que producen alteraciones en las células acelerando lo que es el el envejecimiento celular, por ello degradación de la de algunas proteínas, entre otros factores. El cuerpo humano propio produce sus propios antioxidantes que van a mitigar los efectos de los radicales libres y se dice que el cinco por ciento del oxígeno, los radicales libres provienen del oxígeno, el cinco por ciento de del oxígeno que consumimos diariamente va a producir radicales libres, lo cual aceleran el envejecimiento celular, alteran la el ADN de las mitocontras que son los organismos eh relacionados con la oxigenación, con el metabolismo de las células, por ende aceleran el envejecimiento. Una pausa, por favor. Vamos a aplicar los radicales libres del mundo de la cosimetría, ¿Verdad? Ok, claro. Y a mí como me gustan mucho los muñequitos, a mí yo me, para yo aprender las las clases, yo siempre hago como un símil de la en lo natural en lo que yo puedo ver. Y los radicales libres, señores, son unas moléculas que andan así como desapareadas y lo que andan es interrumpiendo el proceso de regeneración de la piel. Puesto en términos sencillos, ¿Verdad? Lo generan la el sol, el polvo, y el polvo y también todas las emisiones de carbono, andar en la calle, ¿Verdad? Recibir todo lo que son las emisiones de los vehículos. ¿Qué más lo podría hacer? Ah, mira, el tabaco, un aporte importante de radicales libres a la piel, y así, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con estos radicales libres? Interrumpen el proceso de regeneración. Todo ser humano, en lo que es algo vivo, interviene en una fase que son nacer, crecer, reproducirte y morir, ¿Verdad? Entonces, todo tiene su momento y todo tiene que ser agotado en un periodo de tiempo. Entonces, estos radicales libres lo que hacen es interrumpir el proceso de natural y la longevidad de esa célula. Por eso no nos gusta. Porque claro que sí, que en un momento dado la piel va a botar todas las células muertas que son las células, la piel, esa piel, como como si fuera como lo que yo llamo un cascarita de huevo, ¿Verdad? Que se ve cuando hay un acúmulo en la vez. Pero no, los radicales libres están ahí para interrumpir el tiempo adecuado que esas células deben tener de vida. Por inclusive, los radicales libres no solamente afectan la piel, afectan al ser humano en toda la extensión. Recordemos que los que el epitelio recubre todo. Señores, una gastritis es la irritación de la mucosa gástrica. O sea, la piel, vemos la que está por fuera, pero por dentro también. Y los radicales libres, finalmente, nosotros queremos, entramos entonces a otro término, los antioxidantes. Los famosos antioxidantes. Sabemos que el rey, uno de los reyes de la antioxidación lo viene siendo la vitamina C, la vitamina E, el té verde. Lo conocemos, ¿Verdad? Y esa que ese consumo, pues viene entonces a contrarrestar ese ese esa molécula desapareada que quiere atacar la longevidad y el tiempo adecuado de duración de esa célula viva. Claro, ¿Y qué pasa si yo identifico cómo yo estoy matando como radicales libres? Como el tabaco, como el alcohol, como la exposición al sol, que ya ustedes lo acaban de mencionar. Y entonces yo acudo a buscar esa medicina antioxidante, pero no paro de de esa intervención permanente de esos de esos radicales libres que me están ocasionando definitivamente envejecimiento. O sea, sigo fumando, sigo bebiendo, sigo poniéndome al sol, pero me tomo mi vitamina C, me pongo mi vitamina C, me me tomo, o sea, ¿Qué pasa? Y uno menos uno, ¿Cuánto da, Raiza? Tú tienes uno, que es la crema que te pusiste, lo que tú consumiste de adecuada alimentación, porque viene por muchas vías, y entonces tú tienes el uno, que resta el uno, que es tu mal hábito de de vida. O sea, que uno menos uno, cero. O sea, que no te vendo nada. Exactamente. Gracias. Yo no diría que se, yo no, yo no me voy a lo trágico, pero a mí me gusta pintar lo trágico. Tú sabes, para que la gente sepa. Sí, uno menos uno es cero. Que si va a ser uno, uno menos noventa, bueno, está bien, te quédate con el diez. Uno menos cincuenta, porque todo depende de que el uno que les restas, que es las malas noches, la bebida, el el la falta de sueño, las dietas alocadas, señores, ¿Eh? Las dietas alocadas, porque hay que mencionar que está muy bien todo el tema de de lo que es la cetogénica y todo lo que tú quieras, y ahí me contradiciría la doctora Alvarado, pero todo lo que lleve el cuerpo a situaciones estresantes, no puede ser bueno. No, claro. No puede ser bueno. Es el principio, ¿Verdad? El balance en la vida. Yo no puedo comer esto, 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 eso debe producir mucho estrés. Bueno, pero entonces decimos que a los veinte, a los veinte señores, sencillamente mira, aliméntese bien, hidrátese su piel. Usted va a comenzar precisamente a partir de los veinticuatro, que es una edad crítica, y luego se acelera un poquito más y la bajamos a los veinte, depende de sus hábitos de vida, si fuma, si le gusta el sol, la playa, yo tengo una amiga que ella me dice, mira, no me importa, querida, la playa la amo, así que no me sigas hablando de envejecimiento, que no me interesa, y es verdad que no le interesa, y ella está foto envejecida, se le respeta. Ahí tenemos una viejita del sol. Pero ella, algo hace el sol en ella que le produce la alegría, y entonces eso no es desestimable. Ah, qué buen detalle. Hay gente que la playa le da, le produce alegría, entonces, bueno, sus razones tendrá que use bloqueador solar, y los veinte años es la época en la que tú tienes que decir, no, ya soy, ya soy madura, ya soy una, una, una joven, un adulto joven, y debo comenzar a cuidarme para lo que siempre recalcamos en este programa, que el setenta por ciento de tu envejecimiento corresponde a si te cuidaste o no te cuidaste. Y por ejemplo, hicimos un duelo de edades en el programa pasado, y dijimos, oye, mi cuarenta y siete años, ¿verdad? Yo no lo niego, a mí me fascina mi cuarenta y siete, y yo, yo, simplemente, ¿qué yo hago? Señores, limpiarse la piel antes de acostarse, adecuada higiene facial, una hidratación con los componentes de tu edad, porque. De tu tipo de piel. De tu tipo de piel, sueño, ejercicio, y una serie de hábitos que dan ese setenta por ciento con el que tú estás diciendo, este es tu alcancía, no quiero perder el setenta por ciento para llegar nada más a tener unas cuantas arruguitas, ¿verdad? Sí, las propias, porque hay cosas. Claro. Entonces eso, volviendo a los veinte, se consigue teniendo esos hábitos, porque señores, son hábitos. El hábito se toma poco a poco. Déjese de estar con el frikitaki de los famosos, las famosas proposiciones de fin de año. Yo, yo escuchaba, yo escuchaba, dije, que, no, 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 que yo iba al gimnasio. Ok, vaya para su gimnasio. En enero, empiezo la dieta. Hablando de hábitos, ¿verdad? Los hábitos se llevan con pausa, y se llevan, y si tú tienes, llamémosle número, a diez conquistas, ponte solo una, para que te sientas feliz de que lograste esa una, y sal a conquistar, como dicen los españoles, a por la segunda. ¿Entendiste? Chin a chin. Entonces, el cuidado de los veinte implica protección solar, una limpieza, buen sueño, o sea, buenas horas de sueño, aunque sabemos que los pobres jóvenes están sofocados por la universidad. Está bien, si no puede dormir, no duerma, pero no, que no sea una práctica eterna, que sea para los exámenes, por ejemplo, ¿verdad? Parece hacer un ejercicio, agarre, vive un edificio, todo el mundo vive en edificio ahora, Raiza y Marleni. Usted interrumpa ese estudio, cada hora, vaya y sube la escalera, y bájela, para que su cuerpo se oxigene. Desde su parranda, una vez por fin de semana, todo el mundo va a acabar conmigo, especialmente mi sobrinita, que es parrandera. Desde la parranda, un día a la semana, nada más, en el fin de semana. En pandemia no hay parranda. Hágalo light, los domingos, vaya a hacer una playa, en la tarde, nada más. Eso es mucho. Beba una sola playa. Sí, porque que dime. Pero son, son, son recomendaciones, señores. Entonces, el sueño, la ingesta de alcohol, dosifiquenla, señores, a los veinte, que no es buena, y el sol vaya y expóngase en horas que no sean entre diez y tres, o diez y cuatro, no se sabe por qué. Este país es un fuego este, no es un horno. Sí, a las cinco de la tarde, el sol te mata. Todavía está caliente, y el daño del sol no es solamente de rayos ultravioleta, sino térmico. Sí, sí. Y no sé si tenemos que ir a una pausa, Raisa. No queda. Con eso sería, doctora. Sí, sí, dígame. Dígame la parte científica, porque la doctora aporta unos datos que son muy importantes desde el punto de vista de la medicina estética, en esta edad de los veinte. Bueno, como me había quedado, hablaba de los radicales libres. Estos son mitigados sus efectos o bloqueados por lo que son los antioxidantes. El propio cuerpo tiene antioxidantes endógenos, llamados los enzimáticos, y están los que no son enzimáticos. Los enzimáticos son las catalasas, superóxido dismutasa, glutatión, peroxidasa. Los no enzimáticos tenemos entre ellos el glutatión, los tocoferoles, el ácido ascórbico, la vitamina C, entre otros. Ok. Bueno, pero eso todo eso suena bonito. Todo eso suena bien. Yo tengo veintiún años. Yo tengo el tesoro de la juventud. Bueno, porque yo no estoy en crema, ni jaboncito, y quiero beber cerveza todos los días, y todos los días después de la universidad me paro en un sitio. Bueno, nos parábamos. Ahora ahí se puede parar en ningún lugar. Pero como quiera. El malecón. Está bien, pero como quiera. O sea, es que a esa edad no nos damos cuenta, y es como un automático. Y yo uso una frase que digo, a la juventud hay que explicarle que para llegar a viejo hay que conservarse. Y empezamos por esos buenos hábitos. Entonces, ¿qué pudiéramos nosotros recomendar a tanta gente que hoy en día está en su casa, que tiene meses en su casa, que tiene hijos de esa edad, que por qué no empezar ahora a meterle en la cabeza, mira, tú viste que la vida, este es el mayo, tú no guardaste pampa mayo, este es el mayo que te dijeron. Entonces, mira, es momento de tú parar, de entender, de aprender los hábitos de higiene, de alimentación. Yo no como verduras, yo no como vegetales, yo no como eso. Solo hace la juventud. Recuerda que en la pubertad y en la adolescencia hay un sinnúmero de factores hormonales que aceleran el comportamiento a nivel cerebral. Entonces, como es paradójico tú decirle a un prepuber o a alguien que esté en la pubertad, de todos esos controles, eso va a estar condicionado bien por tu familia, por quienes sean tus tutores, porque no están en la capacidad absoluta de tomar decisiones en cuanto a lo que va a venir dentro de 10 años. Ah, o sea, que tenemos que pegarle eso a las madres. Bueno, ya tú sabes, mira, ven a decirte, como yo le hablo a los hijos míos. Bueno. Mira, la verdad que yo estoy contigo, Van Lene. Estoy contigo y de verdad, es cierto, criar y tú estás diciendo, entonces, que la madre o el padre o el tutor o quien sea tú una tía, tendría el compromiso de bien aconsejar, y es cierto. Sí, sí. Y entonces le pedimos a los jóvenes, porque también tenemos que empoderar a los señores, porque, y es lo que no tienen quien le aconseje, ¿verdad? O sea, tenemos que ya, decimos entonces, la exhortación es directamente al joven, llévese de consejo, mira, que su mamá se apeliona y y viva con un con un trelele, como le decimos, que ya llega un punto que nosotros sonamos así, como que. Una perolata. Óyeme, los jóvenes de verdad que llega un punto que se desconectan porque hablamos mucho y volvemos, repetimos mucho, pero joven, ya pare y escucha, aunque sea los tres, la tres primera línea, que ese ser que le está dando ese consejo es la que más lo ama. O sea, porque de verdad, yo siento que la angustia de la madre aconsejando proviene de que quisiera como cambiarse a veces por los hijos. Escuchar los consejos. Correcto. O sea, y yo yo me me inclino a decir que no, o sea, joven que no se escucha, tenga buenos hábitos de vida para que conserve toda esa energía y toda esa belleza que está en su mayor pico a unos 20 años. No solamente la belleza, sino por los efectos que tienen a nivel sistémico en el organismo. Claro. La degeneración a nivel hepático. Prina resaca, dime, Marlene. Exactamente. ¿Cómo tú te sientes con ese cuerpo al otro día después de ese jugo que te diste? Bueno, hay gente que le gusta eso también, sentirse así. O sea, te sientes mal, náuseas, te sientes, o sea, como que el cuerpo no te pertenece. Es más, uno siente como que el cuerpo, uno reniega de él, ¿verdad? Y es el mismo exceso. Entonces, disfrute, pero con con mesura. Entonces, vamos a decir, el alcohol, aporte de radicales libres. Volvamos al tema de la belleza. Tabaco, aporte importantísimo de radicales libres. Fíjense que la piel de un joven que fuma, se ve grisácea. Mire, la póngase, observe a sus amigos fumadoras para que usted vea. Como azulosa. Es como un, parece que, o sea, es todo ese humo, esa toxina, esa nicotina que se deposita en tu rostro. Porque no estamos hablando de un cigarrillo, estamos hablando de 365 cigarrillos por dos. Entonces, es una, es una, es una, es una ataque importante, o sea, un cúmulo importante de nicotina. Otro es el sol. Y vamos a, de repente usemos un bloqueador hidratante y combinemos la protección solar, ¿verdad? Con una hidratación para el tema de que tú es rápido, no, no quiero, no tengo el tiempo para eso. Tercero, antes de acostarse, haga una buena higiene. La noche es el momento de la regeneración. El cuerpo repara todo el daño tisular durante la noche. El de su rostro también. Entonces, para lograr que, que se dé esa regeneración nocturna, satisfactoria, una reparación de todo el daño, pues entonces nos lavamos, nos hidratamos y colocamos crema en ojos y rostro adecuadas para. Tú me dirás, bueno, los varones, ¿verdad? Los hombres, que no son de tradición de cuidarse. Pues mira, te digo que ahora mismo eso ha cambiado. Los jóvenes tienen sus preocupaciones y si tú le enseñas a mantenerse la piel de jóvenes en los brotes, luego una buena cremita para que no se irrite después del afeitado, ¿verdad? Que es lo que les preocupa. Y entonces, el cuidado nocturno, el ejercicio, el ejercicio es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todo lo que es la dinamización del sistema circulatorio y linfático para la limpieza de, de tu cuerpo, o sea, el circulatorio lleva oxígeno a todas partes de tu cuerpo, el linfático filtra todo y limpia esa sangre. Entonces tú, tú ves que verdaderamente adquirir, digamos que a los veinte es un buen hábito que tú quieres cultivar para que te acompañe en la edad que vamos a ver más adelante, que son los treinta. Y es donde empieza como el O, llegaron. Entonces también, pero la alimentación, ¿cuántos hamburgueses me como? Comida rápida. Comida rápida. Bueno, el chicharrón no es comida rápida, ¿no? Dice que es muy bueno ahora el chicharrón. El chicharrón no es comida chatarra, ¿verdad que no? Pero lo han puesto en una dieta, en la dieta cetogénica. No, no, Katherine, tú te equivocas. Está bien, pues está bien. El chicharrón nunca podrá ser una comida rápida ni chatarra. Dice Cundo, que todo lo contrario, este segmento va dedicado a dos Fafataveras, que come chicharrón todos los días. Vamos a hacer una pausa, luego de la pausa vamos a seguir con este interesante tema, el secreto de la juventud, hay que conservarlo desde que uno nace. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!